El trail para mí significa el poder hacer de todo un poco y de una manera efectiva tanto subiendo como bajando. Al final para mí es hacer excursionismo con una bici de montaña. En definitiva es ir a la montaña, disfrutar de unas cuantas horas de un paseo o una excursión, tanto subiendo como bajando, sin nada, sin estar focalizado solo en subir o solo en bajar o en machacarse. Yo creo que es más el concepto, que no quiere decir que no te puedas machacar, pero yo creo que es más el concepto de ir a la montaña, disfrutar de la montaña. Mi relación con la montaña empezó desde que era pequeño, mis padres eran muy apasionados de la montaña y siempre me llevaban con ellos. Desde entonces ya fui cogiendo un poco la línea de ir a la montaña, había hecho escalada, había hecho bastante trekking, hasta que salieron las bicis de montaña, que las probé y me gustaron. Y desde entonces, desde finales de los 80 y principios de los 90, pues estoy involucrado y por suerte profesionalmente, pues también estoy involucrado con las bicis de montaña. Sinceramente ya venimos de la OIT, que la verdad es que a mí me impactó el cambio que habíais hecho, creo, a nivel tecnológico. O sea, fue para mí un salto más para allí, que ya estabais trabajando de mis cisteis, hostia, un salto a la OIT. Y con esto he tenido la misma sensación de deciros, o sea, un bicicletón de este peso, con esta calidad, con esta tecnología, hostia, pues la verdad es que me ha sorprendido. Me ha gustado mucho por cómo ha sido y la bici, sinceramente, pienso que es un bicicletón. Y yo siempre soy de los que me reservo, digamos, la opinión de aquello de decir, esto me parece que es así y esto es asá, cuando la probé en casa, que es donde tengo las referencias y donde sé cómo funcionan la mayoría de las bicis. Pero inicialmente, a ver, puedo decir que me ha gustado, me ha gustado.